Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Vamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número 1, continuamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número 7 y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde y es la número 6. 0176 es el Chontico Millonario para hoy domingo 23 de enero de 2022, felicitaciones a todos nuestros ganadores y les deseamos una feliz tarde.